2 dolaritos después para la canción, seguimos a la otra vamos a ver, vamos a hacer la otra 2 dolaritos, son 2 dolaritos tenemos el gallo, la san vicente el gallo, Josefina ese sexo bonito, es terrible Josefina, le tenemos a Josefina, la charanga no hombre, no hombre alguna cumbia navideña, algún merengue, alguna panada, alguna ranchera que está bien ya tengo unos días bueno, pero estoy relanciado, vengo bien tarde yo ya me voy a las 6 vaya de casi a una hora venga ya llegó a los seguimos a la orden señores estaba bien lleno porque he tenido tiempo yo creo que me sufrí en YouTube tengo 5 mil ya está monetizada gracias no hay que rendirse 2 dolares le cuesta la canción sí, un poquito 2 dolares le cuesta la canción poquito desde el principio cuesta que es para el futuro cuesta, usted está trabajando ahorita para verlo en unos 5 años mínimo, mínimo de meterle el 100% ahorita, el mil mejor dicho ya después, usted cuando ya tiene cumbentada toda la panza ya usted ya le va ya viene el tiempo se le va a dar unos pesos por semana pero ya la gente lo vea rápido porque usted ganase el puesto ganase el YouTube de la gente que la gente le siga que el cliente y usted no es a mediano plazo no es inmediato no hombre y la gente lo quede fácil la prueba importante es pasar ahora para ver el futuro ah sí nunca llega nunca llega por este tiempo el año pasado pero no tenía está dando cuenta que tenía señores se vino a la orden para el 20... 2 dolares le cuesta la canción 3 por 5 pueblo empezando, iba sí, tenía a esta fecha tenía como para el 26 de diciembre del año pasado tenía 675 desde 15 y ahora ya usted llegaron a los 20 mil ocho está llevado un azor ¿no? no, no no no, 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 no 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 Que quede el leche? que quede tu leche La moneda Que quede usted con el cheque jajajaja Venga Venga Ya tu? Hay una pan también va Deme un pan Dos de queso Le ando con queso crema y casamiel Bueno, deme dos de casamiel Esto ya más hay dedo Gracias ¡Viva! 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 Música Música Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 Tres por cinco Una le cuesta un dólar Muy buenas tardes Seguimos a la orden ¿Cuál otra canción él va a tocar? Seguimos a la orden señores Verde Vaya amor La canola ranchada que le paga La canola ranchada 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 Hola, ¿cuál le vamos a tocar? Buenas La canola ranchada ¿Puedo cantar la loba? Dámela Dámela viejo No, caldo Ya, cuanto acomo No, vale Dámela Palapruck El canola ranch Jaure Cliously 得 Regí commented Stless ¡Gracias! 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 2 dólares en respuesta a la cancion, 3 o 5 señores. Llave. Llave. Guardar en el destacado. Llave. 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 Que fue el plazo de la flaca, que fue el plazo de la obra Que fue el plazo de la flaca, que fue el plazo de la flaca Que fue el plazo de la flaca Que fue el plazo de la flaca, que fue el plazo de la flaca Que fue el plazo de la flaca, que fue el plazo de la flaca Que fue el plazo de la flaca, que fue el plazo de la flaca Que fue el plazo de la flaca, que fue el plazo de la flaca Seguimos, seguimos, seguimos señores, muy buenas tardes señores, somos el trombo salvaje señores, 2 dólares les cuesta la canción 3% de 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 dólares les cuesta la canción Gracias.